Con la toma de posesión de la izquierdista Xiomara Castro en Honduras, se suma otra presidencia progresista en la región durante el mandato de Joe Biden en tierras estadounidenses. La región vive momentos en los que parece alejarse de Washington y sus políticas de chantaje y dominación, mientras los pueblos eligen mayoritariamente gobiernos que se centren en hacer respetar su soberanía. La asistencia de Kamala Harris a la juramentación de la presidenta Xiomara Castro es más que una cordialidad diplomática. La visita se produce justo en momentos en los que la Casa Blanca tiene una pésima política hacia Latinoamérica y la región no se la aguanta más. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Joe Biden tuvo la desafortunada idea de llamar a Latinoamérica como su patio delantero, en un desesperado intento por tratar de cambiar su pésima política hacia la región a la cual acostumbraban llamar su patio trasero. Este hecho no pasó desapercibido y tuvo una muy mala receptividad en la zona. Además de ello, la continuidad de las políticas migratorias que tenía el magnate Donald Trump en su presidencia durante el gobierno de Biden tampoco hacen que la actual administración resulte muy amistosa para la mayoría de los gobiernos y pueblos latinoamericanos. Por si esto fuera poco, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris es la persona asignada por Biden para tratar el tema migratorio desde Latinoamérica, pero en su primera gira por la región, la segunda al mando en la Casa Blanca, pronunció su histórico No Vengan. Justamente es Kamala Harris la que asistirá en representación de su gobierno a la juramentación como presidenta de Xiomara Castro en Honduras, la nueva gobernante de izquierda que se suma a una región convulsionada por las tensas relaciones con Washington. Harris fue una de las primeras representantes del gobierno que llamó a Xiomara Castro para presentarles sus felicitaciones tras su victoria. También dio el paso para presentarles su disposición para trabajar de manera conjunta en el tema migratorio. Su acercamiento tuvo una razón muy especial, que estaba basada en la necesidad de sumar esfuerzos en Centroamérica para frenar la migración hacia el norte. Pero además, el gobierno estadounidense quiere procurar aliados políticos ante el temor de seguir distanciándose de la región. Asuntos migratorios y políticos, entre otros, ha distanciado a Washington de los gobiernos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Lo que menos quiere la Casa Blanca es sumar a otro gobierno haciéndole frente y prefiere llamarlo a negociar. Ello sin contar que Washington también tiene su distancia con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia. Argentina y Perú también tienen gobiernos de izquierda, además de Chile, que eligió a un presidente progresista. Este año hay muchas posibilidades de que Brasil y Colombia también den el viraje y Washington quiere estabilizar la zona. El viaje de Kamala Harris a Honduras no solo tiene un propósito diplomático para asistir a una toma de posesión presidencial. La vicepresidenta estadounidense no viaja sola para verse con la nueva líder centroamericana. Bajo la manga lleva trabajos, acuerdos y presión. La funcionaria se llevó al subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José B. W. Fernández, y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colin Hoy, por lo que se supone que el viaje también tratará de negocios. Para presionar acuerdos en la parte política, Harris viaja acompañada de la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Samantha Power, y al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Esto hace suponer que la llegada de Kamala Harris a Honduras buscará forzar acuerdos en el tema económico, político y migratorio a fin de buscar un mayor control sobre el país centroamericano y evitar que se le siga complicando el panorama con el llamado patio delantero de Biden. Sin embargo, la estrategia en este caso será amistosa, de acercamiento y no de imposición. A Washington lo que menos le interesa es que nuevas amenazas contra un gobierno izquierdista provoque una nueva ola de repudio a las políticas de la potencia del norte. Además de los funcionarios que viajan con Harris a Honduras, también hay una jugosa oferta de inversiones que llegan con los estadounidenses. Millonarios proyectos de Microsoft, Mastercard y Pepsi Company, entre otras empresas, se inyectarán en Centroamérica para evitar más migraciones. Según Sabrina Singh, subsecretaria de prensa de Harris, la visita de la vicepresidenta a Honduras pretende cumplir el compromiso adquirido con Xiomara Castro en la llamada telefónica del pasado 10 de diciembre, cuando recibió la felicitación por su victoria. La potencia del norte quiere acercarse a Honduras para evitar que la nueva presidenta tome el camino de distanciamiento que se ha producido con gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador, quien mantiene una relación tensa con Washington a raíz de las políticas económicas que ha tomado. Al menos esta vez, la Casa Blanca quiere hacer las cosas diferentes con Honduras, luego de que en 2009 la inteligencia estadounidense participara abiertamente en el gobierno de estado que sacó del poder a Manuel Zelaya. Ahora busca estrategias de dominación más inteligentes. Para aquel entonces, Joe Biden era vicepresidente del gobierno de Barack Obama, así que debe conocer muy bien la situación de la salida abrupta de Zelaya y la participación estadounidense en el proceso, razón por la que necesita un cambio de estrategia. Washington tiene una base militar en Honduras, un lugar por el que retuvieron por unas horas a Manuel Zelaya antes de que las fuerzas armadas de ese país lo sacaran por la fuerza. Los ojos del nuevo gobierno inevitablemente se posarán en este detalle. Lo que menos necesita Washington es empujar a Honduras a los brazos de Venezuela o Cuba, mucho menos cuando existe una situación muy probable de cambio de gobierno hacia la izquierda en naciones como Brasil y Colombia, lo que restaría gobiernos pro-estadounidenses en la región. La otra misión con la que llega Harris a Honduras es la de apoyar a la presidenta centroamericana Xiomara Castro ante la compleja situación interna que vive esa nación a raíz de la polémica juramentación de dos presidentes del parlamento. La toma de posesión de Castro estará marcada por la dificultad de saber ante cuál congreso prestará juramento la nueva presidenta, ya que hay dos representantes del poder legislativo que se han autojuramentado previo al nuevo periodo presidencial. Kamala Harris viene a prestar su respaldo a Xiomara Castro y tal vez su presencia logre dirimir el conflicto institucional en el país. La posibilidad de buscar un consenso para elegir a una tercera persona que unifique los criterios está en el tapete. Además de Kamala Harris, también han sido invitados a la toma de posesión el rey de España Felipe VI, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el presidente de El Salvador Nayib Bukele y expresidentes latinoamericanos como Lula da Silva y Evo Morales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.